Oh my god Si tu no la quieres me la llevo yo Ella es una reina, es una bendición No lo digo solo por admiración Sé como se siente comiendo ese bombón Baby, te ves amazing Ese cuerpo ya me tiene faded Baby, te ves amazing Ese cuerpo ya me tiene faded